Hola, bien, veamos cómo convertir una presentación de Google Slides en un GIF animado. Hay que ir a esta página, Tall Tweets se llama, firmas con Google y lo que hace esta herramienta es instalarte un complemento que luego lo vas a poder usar en Google Slides. Entonces abrimos una presentación de diapositivas de Google Slides, este es un ejemplo, estas cinco diapositivas, estas seis diapositivas y en complementos aparecería ya instalado este que hemos instalado con Tall Tweets. Entonces le damos a crear GIF, aparece esta ventana y en esta ventana simplemente le hacemos una previsualización y aquí ya nos aparece el GIF animado, el que acaba de crear la herramienta con nuestras diapositivas. Este sería, y luego ya le damos aquí descargar y lo descargamos y ya luego lo incluimos en donde queramos, pues en Twitter, en Facebook o en cualquier sitio. Y eso es todo, hay que instalar el complemento Tall Tweets. Un saludo.